Bien, de inmediato nos trasladamos al Teresa Carreño. Recordemos que allí se desarrolla el Foro Internacional Conjura de los Medios contra Venezuela. Ahora está el ciclo de reflexiones, de planteamientos. Le corresponde hacerlo al compañero Miguel Pérez Pirela. Por supuesto que Zuliano, filósofo, político, escritor, analista, internacional, ensayista, articulista con estudios de posgrado. Actualmente es director del área de sociopolítica y cultura del Instituto de Estudios Avanzados y además dirige ese programa famoso, cayendo y corriendo, que me dijo Miguel Ángel que va a entrar de la misma manera como lo hace en BTV. Adelante, Miguel Ángel. Claro, ya dije que Zuliano. Dale que son pasteles. Bueno, muy buenas tardes. Es para mí realmente un grandísimo honor estar aquí con ustedes en esta reflexión en conjunto sobre los medios de comunicación. Yo quisiera comenzar, y que no se cuente el tiempo también, con dos anécdotas que más que anécdotas son grandes enseñanzas que he tenido sobre la comunicación. Y la primera, evidentemente, tiene que ser por la hora que es y por el día que es, una reflexión y una anécdota del mismísimo Hugo Rafael Chávez Frías. Una vez terminando, terminando cayendo y corriendo, yo llegué a la casa, golpe nueve, y repique el teléfono. Y era Hugo Chávez. Uno siempre, por la disciplina, por el amor, infinito y por el respeto, casi que se ponía firme uno sin ser militar cuando escuchaba su voz. Y yo me puse firme. Y él me dice, Pérez Pirela. Es emocionante recordarlo hoy a esta hora. Me dice, Me encanta cayendo y corriendo. Me encanta tu programa. Y yo, con el pecho así como las palomitas. Dice, Pero algunas veces te pones de un fastidioso. Pero no es culpa tuya, remata. Sino culpa de Nicolás y de Tarek, que los tenía también en línea, ¿no? Que no te ayudan. Y todos nos reímos. Y la llamada era precisamente para hablar de comunicación. Me dice, ¿Has escuchado hablar del filósofo Carl Otto Appel? Yo dije que sí, evidentemente. Y bueno, comentamos de Carl Otto Appel, pasamos a Düssel. Después hablamos del concepto de Logos hace 2600 años, en la filosofía griega, el lugar de la palabra en la política, etcétera, etcétera, etcétera. Y fue una larga y lindísima conversación. Después de un poco, yo me pregunto, en mi foro interno, bueno, estamos a pocos días de unas lecciones. Y estamos hablando de filosofía de la comunicación a las 10 de la noche ya. Y él me dice, sin que yo le pregunte, evidentemente, que me está llamando porque está revisando algunos libros sobre la filosofía de la comunicación. Pues el día después, recuerden ustedes, aquí daba una rueda de prensa internacional. Yo en mi foro interno también reflexioné sobre eso. Dije, bueno, está estudiando filosofía de la comunicación a pocas horas de una rueda de prensa internacional donde acaso le iban a preguntar una vez más si era un dictador, etcétera, etcétera, etcétera. Pues sí. Y la respuesta la dio justo después. Y me dijo así. porque veo la discusión política y mediática muy baja. ¿Recuerdan ustedes la dura campaña que tuvo que enfrentar de mentiras, de falsas acusaciones? Y él dijo, y yo quiero hacerme, dijo, y yo quiero hacer como los bombarderos. ¿Sabes cómo hacen los bombarderos, Pérez Pidela? No. No sé nada del mundo militar. Se elevan y se elevan y se elevan y se elevan para desde esa elevación ver todo y saber muy bien qué hacer. Eso es la comunicación, remató. una reflexión, una investigación. Hay de aquel, hay de aquel que quiera hacer comunicación a los dos porcientos. Si hay en estos momentos un instrumento de emancipación pero también de esclavitud es precisamente la comunicación. Y en otra ocasión, justo después del 5, de aquel fatídico 5 de marzo, yo realicé un viaje a La Habana, Cuba donde tuve la oportunidad de conversar con Fidel Castro. Estuvimos cuatro horas, estuve cuatro horas en una conversación privada con el comandante Fidel Castro. Y a un cierto punto de la conversación y hablando de cayendo y corriendo y de la comunicación, él comienza a sacar cables cables cuyas fuentes son de todo el mundo. Y empezamos a comentar y hacer hermenéutica de la información dichos cables. Evidentemente uno tiene poco o nada que decir frente a la interpretación de Fidel Castro de cables internacionales y de noticias. pero me di cuenta de un detalle fundamental. Esto no se está contando en el tiempo, ¿verdad? Son dos brollos que la metodología que utilizaba era la misma que había planteado Chávez en esa anécdota. la investigación y la reflexión por encima de todo. Y muchas veces nosotros queremos matear la información. Queremos hacer una información desprovista de todo contenido. O algunas veces nos encerramos en la forma y dejamos de un lado el fondo. Termino yo estas dos anécdotas con una definición que varias veces he planteado en el programa y en otros espacios. La hizo Michel Martelly líder haitiano justo después de aquel fatídico 5 de marzo y dijo y bien puede ser aplicado esto para la comunicación Chávez ahora es una forma de hacer las cosas. El chavismo ahora es una forma de hacer las cosas. Es decir que el chavismo es decir que el chavismo devino en metodología del griego del griego método que quiere decir camino. Recorramos pues el camino comunicacional que ya trazó Hugo Rafael Chávez Frías para enfrentar la conjura mediática contra Venezuela. Lo que falta es voluntad. Ahí está el camino ya planteado. el camino de que sin ningún apoyo mediático logró no solamente junto al pueblo hacerse el poder democráticamente sino además inventar una nueva forma de hacer comunicación no solamente en este país sino internacionalmente. Ya vemos el fenómeno Chávez reproducido incluso por líderes de Estado a nivel mundial. Así deberíamos hacer nosotros comunicación con reflexión con contenido y con metodología. Pero como dice mi maestro Luis Brito García si usted quiere que lo saquen en hombros de un recinto cualquiera que este sea sobre todo un teatro diga yo no soy intelectual ni soy nada y todo el mundo empieza a aplaudir. Como si la reflexión la investigación y la metodología en el plano comunicacional fuera algo bueno que puede estar o no estar no. Sin la reflexión vamos a seguir avanzando en cualquier campo sí pero vamos derechito contra una pared y si después que nos demos contra la pared vamos a seguir sin reflexión y haciendo todo al ojo por ciento vamos a seguir dándonos testarudamente contra dicha pared. Terminó la introducción ahora sí podemos comenzar a contar. Ustedes saben que yo soy hiperquinético por lo cual debo moverme. A ver alguien aquí creció con Mickey Mouse yo sí desde un barrio de Maracaibo nos hicieron tragar todas las series gringas ¿o no? alguien vio aquí Rocky uno dos tres cuatro cinco seis seis puntos cinco seis puntos siete y Berberley Hill bueno ya se me cayó la cédula nosotros crecimos en una hegemonía cultural teleguiada a control remoto por los Estados Unidos la hegemonía y de eso de ese aspecto vengo a hablar yo es decir más desde el punto de vista cualitativo que cuantitativo la hegemonía ha sido sobre todo una hegemonía simbólica y aquí hago un breve paréntesis para hacer una diferencia entre símbolo y signo pensemos que el signo en la definición clásica de la filosofía de la hermenéutica es el verde el rojo el amarillo de un semáforo es decir es un fenómeno que te dice algo que queda ahí rojo párate verde dale no trasciende el símbolo va más allá del mero signo y lo trasciende no es lo mismo el rojo de un semáforo que el rojo de nuestra querida bandera verdad que representa algo que va mucho más allá la batalla mediática que se está dando en este momento no solo en Venezuela sino en muchos países del sur del mundo es una batalla no de signos sino de símbolos por lo cual la conjura mediática contra Venezuela evidentemente tiene muchísimos aspectos ligados a la tecnología y ya fue explicado desde esta mañana por muchos de los compañeros que han hecho intervenciones pero hay que pensar también que la conjura mediática contra Venezuela tiene un aspecto simbólico y no es casual que estás y ahí estamos más que de acuerdo mi maestro Luis Grito García y este servidor no se trata de una guarimba esto se trata de un acto terrorista sin precedentes que no solo atañe lo tangible sino también lo intangible es decir lo simbólico quieren arrodillar al pueblo de Venezuela a través de elementos netamente simbólicos y quieren a la imagen y semejanza del filósofo alemán Friedrich Nietzsche realizar una transvaloración de todo y hacer convertir lo negro en blanco y lo blanco en negro para muestra no un botón sino cuatro botones hay cuatro fechas fundamentales cuatro que han signado estos actos terroristas que comenzaron el 23 de enero y ahí está el primero 23 de enero recuerdan que la macabra fiesta comenzó un 23 de enero 23 de enero en el cual ellos se colocaron como la sociedad civil que va a tumbar al dictador quien era el dictador nuestro presidente Nicolás Maduro quienes eran ellos imagínense ustedes el pueblo organizado contra la dictadura primera primer ataque simbólico segunda fecha y ataque simbólico 12 de febrero nada más y nada menos que el bicentenario de la batalla de la victoria de nuestra heroica juventud pues en esta metodología simbólica que ellos aplican muy bien orquestada y pensada resulta que los realistas seríamos los bolivarianos y ellos serían los jóvenes indefensos que están luchando para la independencia de Venezuela lo simbólico cuidadito y nosotros recordamos aquel verso de José Martí Raimundo que tú citabas poco hace cuidado y nosotros pensamos que toda fruta acaba en la cáscara tercera fecha 27 de febrero el caracazo que ellos propiciaron y que terminó en y es una gran deuda y me da vergüenza decirlo deuda histórica que tenemos no sabemos cuántos muertos hubo deberíamos saberlo verdad para hacer justicia a esas víctimas bueno resulta 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 bueno habrán sido 300 2.000 o 5.000 no tenemos la fecha no tenemos la data tercera fecha entonces 27 de febrero resulta que nosotros seríamos los adecos que nosotros seríamos Carlos Andrés Pérez y que ellos son el pueblo hambriento que sale a romper todo los símbolos cuarta fecha 5 de marzo el 5 de marzo viendo que no había funcionado el 23 de enero viendo que no había funcionado el 12 de febrero y viendo que no había funcionado el 27 de febrero hicieron lo impensable tomar el 5 de marzo como fecha para la burla para la provocación y gracias a la conciencia de este pueblo no se cayó en dicha provocación ¿saben por qué? los argentinos dicen de Gardel que cada día canta mejor Chávez cada día es más Chávez ahora ahora yendo a lo más coyuntural yendo a lo más coyuntural resulta y acontece resulta y acontece que el pueblo venezolano pero también internacionalmente tomaba el carmonazo ¿verdad? como ese hito como ese quiebre histórico en el cual por primera vez en la historia se daba un golpe netamente mediático yo les digo algo el carmonazo se quedó en pañales al lado de la conjura mediática transnacional que en estos momentos hay contra Venezuela se quedó en pañales si nosotros no nos damos cuenta de la gravedad de lo que está sucediendo en este momento no vamos a tener los instrumentos necesarios para tomar las acciones justas y necesarias valga la redundancia para afrontarlo me explico me explico en los años 80 y 90 en cualquier encuesta que ustedes puedan buscar de la época el venezolano a finales de los años 80 estaba desmoralizado y en muchas encuestas se decía incluso que la única manera de que Venezuela surgiera era que incluso se anexara a alguna superpotencia europea o estadounidense ellos comenzaron un trabajo lento que no solamente implicaba los elementos materiales sino que también implicaba elementos simbólicos para atacar directamente la autoestima de los venezolanos y de las venezolanas está pasando por debajo de la mesa el elemento más importante en esta conjura mediática contra Venezuela nos están intentando desmoralizar segundo nos están intentando despolitizar están haciendo desde el punto de vista simbólico todo lo posible para que el venezolano incluso el venezolano de izquierda progresista chavista diga bueno a mi no me importa la política contraviniendo así al legado más grande de Hugo Rafael Chávez Fría desde el punto de vista simbólico e incluso mediático este es un pueblo político con P mayúscula porque es un pueblo que ha de resolver sus problemas a través de una democracia participativa y protagónica no quiero ser yo odioso y pedante pero permítanme mostrar los elementos o los fundamentos teóricos de lo que estoy diciendo después del renacimiento y a partir de la modernidad pensemos por ahí a la época iluminista ya nos decían que cultivemos Voltaire y compañía el iluminismo francés decía pero dejen esa participación de la agora griega de que todo el mundo bueno no todo el mundo los esclavos y las mujeres hace 2600 años no lo hacían pero que todo el mundo vaya a la plaza pública y trate de resolver los problemas colectivamente no 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 por ahí por el 1700 siglo XVI no decía eso ya pasó de moda fíjense que no es nuevo ahora ustedes tienen que cultivar su propio jardín secreto es decir encargarse individualistamente de sus propios entre comillas negocios y dejar que otro decida por usted no es acaso eso la democracia representativa por ejemplo un poco después siglo XIX un cierto Alexis de Tocqueville hablaba de petite vulga plaisir dice en los próximos siglos los individuos se cerrarán en sus pequeños y vulgares placeres y es precisamente lo que se ha instaurado en muchas llamadas democracias occidentales en la cual el individuo se despoja de uno de los derechos más grandes que tiene que son los derechos políticos para dejárselos a una élite política que va a ser las veces de ellos a través de unas pantomimas que llaman democracia es decir transferir el fenómeno más grande que tiene el pueblo que es la voluntad popular a un tercero que te va a gestionar la cosa pública es decir la red pública el proceso que ha comenzado en estos momentos contra Venezuela desde afuera y desde adentro es un proceso de restauración de la hegemonía simbólica que se tenía antes de Hugo Rafael Chávez Frías lo repito el proceso que en estos momentos se está dando en Venezuela muy bien pensado es la restauración de la hegemonía simbólica que existía antes de Chávez es decir un pueblo despolitizado y un pueblo con la autoestima por el suelo ¿para qué? ¿todo para qué? simplemente para hacerse del poder a través de otros medios recuerdan ustedes a Klausewitz uno de los más grandes especialistas de la guerra la política no es otra cosa que la guerra continuada por otros medios precisamente de eso estamos hablando 23 de enero 12 de febrero 27 de febrero 5 de marzo resultado más de 40 muertos resultado metodologías paramilitares el maestro librito García y este servidor han escrito y han pensado incluso juntos en un libro el tema del paramilitarismo pues se utilizó el paramilitarismo ¿para qué? para crear terrorismo mediático y aunque eran pocos municipios pensábamos que era todo el país dijo no ¿por qué? es la pregunta y aunque todo lo llevaba a cabo en un primer momento porque después ahí está toda la oposición un partido como voluntad popular que no pasa del 2% de los votos a nivel nacional ¿ustedes se están dando cuenta de esto? pues en esa hegemonía el chavista no puede ir a un restaurante ¿verdad? no porque no puede comer el chavista bueno no puede utilizar el espacio público sino porque muchos de los espacios públicos se han convertido en gueto ¿o no? porque un chavista no puede ir a ciertos medios de comunicación porque son reservados pero ya va ¿qué democracia nos están planteando desde el punto de vista simbólico? una democracia sin espacios públicos una democracia sin libertad de expresión una democracia sin libertad de tránsito y a fin de cuentas una democracia en la cual por ser chavista tú debes morir degollado bueno que alguien me explique esta democracia porque a mí se me parece mucho a la dictadura y cuidado con la dictadura porque está en puertas a través de una hegemonía comunicacional y mediática según la cual teniendo nosotros como lo dice Luis Brito García a los intelectuales a los artistas a los pintores a los cineastas pues no teniendo nosotros a un pueblo libre de analfabetismo teniendo la segunda matrícula regional de educación pues los inteligentes son otros los formados son otros los bien pensantes son otros están a cuenta 20 gotas transvalorando absolutamente todo con qué mecanismo me lo van a responder ustedes mismos cuál es el único país que puede interrumpir el videoclip de Rihanna y Shakira para que ellas expresen su grandísima preocupación por la situación política de Venezuela cuál es cuál es el único país que puede hacer de tener un juego de los Yankees de Nueva York para que los Yankees en pleno de Nueva York el equipo de béisbol se pronuncie preocupado contra Venezuela cuál es el único país que se puede dar el tupé de colocar en el tapete en medio de los premios Oscar la preocupación por una supuesta guerra civil en Venezuela cuál es el único país que puede inventarse desde Miami un premio a lo nuestro en el cual artistas desgraciadamente latinoamericanos y del Caribe en fila india van a quejarse por la situación que está sucediendo en Venezuela cuando aquí han habido más de 100 intervenciones en el siglo pasado y antepasado contra Latinoamérica y yo no he visto a ninguno de estos artistas ni a los Yankees de Nueva York ni a los premios Oscar alzar la voz por el golpe de Estado en Bolivia intento de secesión por el golpe de Estado policial en Ecuador por el golpe de Estado en Honduras a Celaya etcétera 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 y evidentemente contra el golpe de Estado que le dieron a nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Frías etcétera 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 nosotros tenemos canales internacionales como CNN en español cuya programación en algunos días es dedicada exclusivamente a Venezuela pero por otra parte tenemos a una Tele Sur saboteada en todas las cableras internacionales europeas y estadounidenses lo que es bueno para el pavo es bueno para la pavo ¿o no? bueno entonces tomemos las decisiones que tenemos que tomar ¿qué hacer? ¿qué hacer? primero que todo debemos concentrarnos en la investigación en el pensamiento y en la reflexión de unos medios de comunicación creativos críticos y autocríticos pero sobre todo unos medios de comunicación que transmitan de forma estética es decir es decir de forma bella de forma verdadera y de forma buena los contenidos propios de una Venezuela del siglo XXI debemos debemos cambiar las consignas por las reflexiones algunas veces nos quedamos nosotros centrados en las consignas rodilla tierra punta de laza contra pelo venceremos fijaos pero sobre todo y más que todo tenemos nosotros que saber que nunca pero nunca los medios de comunicación cuyos propietarios tienen intereses ligados a los grupos hegemónicos y de eso se trata esta segunda parte Van a hacer absolutamente nada por transmitir los saberes populares. Ahora, transmitir los saberes populares no es sinónimo de aburrimiento, sí. Seamos creativos y recuperemos nuestro seguro de vida. ¿Cuál es el seguro de vida de este movimiento sociopolítico progresista llamada la Revolución Bolivariana? Ahora, aquellos que nos salvaron ese 11 de abril, los medios comunitarios, los menos alternativos y los medios de base. Solo ellos poseen la plena libertad, pero sobre todo los guáramos, para la hora de la chiquita hacer frente a esta conjura mediática contra Venezuela. Los medios alternativos, los medios comunitarios. Para ir terminando, creo que es muy importante que el pueblo de Venezuela, y si me permiten, hablar no solamente del pueblo chavista, también del pueblo opositor y del pueblo independiente. saber que para luchar contra la conjura mediática contra Venezuela desde el punto de vista simbólico, chico, por más que sea, este es nuestro país. Es un país bellísimo. Es un país con potencialidades que se pierden de vista. Es un país con las mayores fuentes de petróleo del mundo. Como dice Luis Brito, no hay que decirlo mucho. No, no, Luis. Con las mayores fuentes de mega biodiversidad. Con fuentes hídricas. Grandes reservas de gas. Pero sobre todo, un pueblo que a partir de 1999 se levantó, se puso pantalones largos y echó a andar. Cuidado, 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 cuidado. Si después de tanto esfuerzo, esta conjura mediática nos vuelve a arrodillar. Cuidado, cuidado, cuidado si después de 14 años de logros nos vuelven a cortar los pantalones y a tratar como el patio trasero, como a los muchachos. Porque en Venezuela hasta los niños dan clase de política. Es más, comenzando por los niños, aquí se da clase de política. Y todo esto tiene una sola razón. Hugo Rafael Chávez Fría. Quien partió en dos la historia comunicacional de este país. Y cometió el gravísimo pecado de no representar al pueblo mediáticamente, sino de ser pueblo. Ahí radica la cuestión. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.